La provincia quiere expropiar el Cerro Colorado y los bañados de Río Dulce a través de leyes ambiguas que no definen su conservación como áreas naturales. El gobierno provincial, mediante este proyecto que presentó hace unas tres semanas a la legislatura, plantea crear, en el caso de los bañados de Río Dulce, un parque natural de interés provincial y en el caso de Cerro Colorado, un parque cultural de interés provincial. ¿Cuál es el problema? Que en la ley de áreas naturales esas categorías de conservación no existen. No solo eso, sino que tampoco en los dos proyectos de ley se habla de una referencia a la ley de áreas naturales. Entonces nos queda ese bache gigantesco. ¿Qué significa un parque natural de interés provincial? ¿Qué significa un parque cultural de interés provincial? Y esto es lo que tiene que precisar la ley. Justamente si hay algo que tiene que ser preciso es una ley y si se va a expropiar y se va a gastar muchísimo dinero para esto, pues bien, tiene que estar encuadrado dentro de la ley de áreas naturales protegidas. Es como muy ambiguo y da la posibilidad a hacer cualquier cosa en ese lugar. Exactamente, ese es el problema. Porque la definición de parque en lo que es la normativa de áreas naturales protegidas es muy preciso. Pero como no hay referencia a la normativa de áreas naturales protegidas, un parque puede ser desde un parque nacional o sea un lugar de un, digamos, una categoría máxima de conservación. Evidentemente en este caso sería un parque provincial, natural, natural provincial, que es lo que figura en la categoría de conservación. Y si no, estaremos hablando de una, digamos, un Disneylandia, es un parque temático. Entonces, estas imprecisiones hacen que cualquier tipo de opción pueda llegar a ser válida. ¿Hablaron con alguien? Hasta ahora no. Hemos presentado 74 notas y bueno, estamos a la espera de respuesta, pero más que respuesta, lo que nos importa en concreto es que este proyecto de ley se ajuste a la ley 69-64. Si lo ajustan, no hace falta hablar. En realidad, eso es una cosa que cae de cajón, que se tiene que realizar, porque justamente si se plantean áreas naturales, tienen que estar encuadradas en ese marco.